Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Hugo López y estamos a principios de mes y eso significa que hacemos el análisis de los 5 mejores anuncios de Facebook e Instagram Ads del mes anterior, en este caso del mes de septiembre. Ya sabéis, para los que sois nuevos, analizamos 5 anuncios para aprender de ellos, para aprender buenas prácticas que podamos aplicar a nuestra propia estrategia, tanto a nivel creativo como a nivel de copy. Así que, vamos con el listado de los 5 mejores anuncios de Facebook e Instagram Ads. Bueno, empezamos con el análisis del primer anuncio, este es de la marca Prime Student, es decir, de Amazon y su programa Prime Student. La ubicación es Instagram Stories y el formato es de imagen única, lo vemos aquí en el anuncio a la izquierda. Es una imagen estática, sin movimiento y nada más. ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, en primer lugar, utilizar un meme, ¿vale? Este es un meme muy, muy, muy famoso, que seguro que lo habéis visto en muchos contextos. Pues utilizar un meme en publicidad, que esto cada vez se está viendo más. Al fin y al cabo, los memes suelen ser contenidos nativos y orgánicos dentro de las redes sociales, o de internet en general, en foros, en páginas web, etc. Pero cada vez se están utilizando más directamente en publicidad, en social ads. ¿Qué me gusta de utilizar los memes en publicidad? En primer lugar, que es muy simple, o sea, la simplicidad de la creación de este anuncio a nivel creativo es muy, muy sencillo. Es decir, estás cogiendo una imagen que ya está creada en internet. Simplemente le tenemos que dar nuestro toque, nuestro concepto creativo. Aquí, en este caso, lo que me gusta de este anuncio y que está relacionado con el meme es que hay una conexión con el público. Al fin y al cabo, Prime Student está enfocado totalmente a estudiantes, a un público joven. Y el público joven es el que más se suele mover entre los memes, ¿no? Y entre, sobre todo, en las redes sociales, etc. Entre el contenido que hay en internet. Entonces está guay que haya un meme muy famoso para que en cuanto una persona vea este anuncio, pues enseguida como que le resulte familiar. Y luego, lo he comentado un poco, y va relacionado con todo lo que he dicho, la natividad, ¿vale? Es decir, cuando vemos un meme, suele ser un contenido que suele haber sido generado de forma orgánica, ¿no? Por alguna cuenta, por algún usuario. Entonces, si lo vemos en publicidad, como que no nos llama tanto la atención, no nos salta tanto las alarmas como que estamos viendo un anuncio, ¿no? Esa natividad de que parece una historia y más que podemos ver dentro de nuestra cuenta de Instagram, en este caso. En segundo lugar, aquí tenemos un anuncio de la marca Blue Banana. La marca Blue Banana ya la he analizado en varias ocasiones. Ya ha salido más en listados de mejores anuncios. Es una marca que me gusta muchísimo, como enfocan su estrategia de paid media en general. Y además, yo soy usuario de la marca, soy consumidor de la marca. En este caso, la ubicación es Instagram Feed, ¿vale? Y el formato es un vídeo único, ¿vale? Es un formato 4 quintos que ya sabéis que me gustan mucho. ¿Qué me gusta de este vídeo? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Es un vídeo bastante sencillo, como veis. Tampoco tiene mucha complejidad. Lo que me gusta de este vídeo principalmente, en primer lugar, es que el protagonista es el producto y la oferta. Estamos viendo aquí que el producto se va moviendo, ¿vale? Y que, bueno, nuevas aventuras, que esto va relacionado sobre todo con la marca, ¿no? Que es una marca que te intenta evocar aventura. Y luego aquí abajo veis que hasta un 50% de descuento, ¿no? Entonces, aquí el anuncio está enfocado en la oferta, ¿vale? Que se hacía a cabo nuevos descuentos de hasta el 50%. Y el producto es el protagonista porque van apareciendo diferentes productos de diferente tipo. Es una forma genial, y esto me gusta muchísimo, es una forma genial de mostrar catálogo. Ya sabéis que tenemos anuncios en formato carrusel, en formato catálogo, que está muy guay para enseñar productos de nuestro catálogo de una forma extensa y que haya así un descubrimiento por parte del usuario. No sé si este anuncio, en qué etapa del funnel puede estar. Yo entiendo que es Mofu, Middle of the Funnel, es decir, personas que ya conocen la marca, a lo mejor que te siguen en Instagram, que siguen en Facebook, que ya han interactuado, incluso que han llegado a comprar en algún momento, es decir, en ese Middle of the Funnel, y que, oye, pues te quieren enseñar, volver a mostrar sus productos, incluso nuevos productos, con la oferta principal, que es 50% de descuento. Ya os digo, es un formato de anuncio que creo que es muy fácil de replicar. De hecho, ya lo he visto en varias marcas y que creo que es genial para mostrar catálogo y tener así una nueva forma de mostrarlo. Luego también lo que me gusta de este anuncio es que las transiciones de las imágenes de fondo y el movimiento de los productos, ¿vale? Como vamos a volver a darle a Play. ¿Vale? Veis que los productos se mueven para un lado y las imágenes de fondo van transincionando y, bueno, también las cintas estas. Esto lo que hace es que llame más la atención. Cuando vemos un anuncio que es dinámico, llama mucho más la atención. Entonces la retención del usuario dentro del anuncio es mucho mayor. ¿Vale? Entonces, para que vayáis aprendiendo de eso, porque ya sabéis que yo hago mucho hincapié en que los anuncios sean dinámicos. Vale, tercer anuncio. Aquí tenemos la marca Ariel, ¿vale? La ubicación es Instagram Feed y el formato es Video Único. Vamos a darle a Play. Vale, un anuncio bastante sencillito y aspectos a destacar. En primer lugar, os habréis dado cuenta, la publicidad está bajo la cuenta de un influencer. Es decir, no es la cuenta de Ariel la que aparece, sino la publicidad aparece directamente en la cuenta de Marc Clotet o Clotet. No sé cómo se dice exactamente, ¿vale? Esto potencia la acción de influencer marketing. Esto es una forma... Jope, han tenido una acción a nivel orgánico con ese influencer. Ese influencer ha subido un contenido orgánico a su perfil. Y en vez de coger ese vídeo y subirlo como Ariel, ¿vale? Sí, obviamente, esto estará por acuerdo. En vez de subir ese vídeo y hacer la publicidad bajo la cuenta de Ariel, oye, directamente han potenciado, han hecho un boost de paid media con el contenido orgánico que ha subido el propio influencer. Y esto es algo, pues la verdad es que me gusta mucho, porque además es como que transmite, y va relacionado con el tema de User Generating Content, genera más confianza, es si tú enseguida ves la cuenta de Ariel, es como, Jope, es una marca, y me van a hacer publicidad, ¿vale? Pero si ves a otra persona que está generando contenido sobre otra marca, pues chirría menos, ¿vale? Y lo que decía, User Generating Content, contenido generado por el usuario, y en este caso por parte de un influencer, pues genera más confianza y credibilidad sobre la marca. Luego por aquí tenemos un anuncio de la marca Mouse Case, que yo no la conocía, la verdad, no sé si vosotros la conoceréis, pero yo no la conocía. La ubicación es Instagram Stories y el formato es Video Único. Vamos a darle a play y veamos el anuncio. Veis un anuncio cortito, más o menos han sido 15 segundos, que es lo que me gusta de este vídeo. En primer lugar, que hay una demostración dinámica del producto. Esto es un anuncio donde se demuestra cuáles son las capacidades del producto. Básicamente, iba directamente al grano, ya lo hemos visto, en 15 segundos. Y esto es genial para Tofu, es decir, para Top of the Funnel, para dar a conocer tu producto a una audiencia que no te conoce absolutamente nada. Esto es un anuncio que me salió a mí, es un anuncio que me ha salido a mí en mi propio Instagram, y yo no la conocía de nada, ¿vale? Entonces, todo lo que es demostración de producto y además hecho de forma dinámica, funciona genial para un Top of the Funnel. Luego me gusta también mucho que hay muy buena combinación entre las transiciones y las captions, ¿vale? Las captions son las diferentes letras o titulares que van saliendo. Es una historia muy dinámica, que también va acompañada de una música muy dinámica, y esa combinación hace que el usuario retenga la atención en el anuncio. Y luego también, algo a destacar, es que aprovechan muy bien el Momentum. Ya habéis visto el mensaje, si queréis luego lo vamos a poner, ¿vale? Que el nuevo iPhone está llegando. Ya sabéis que acaban de lanzar el nuevo iPhone 13, entonces es como, jope, aprovechan muy bien el Momentum, ¿vale? El momento de que van a lanzar un nuevo iPhone, y al fin y al cabo esto es una carcasa que te protege los iPhones en general, pero bueno, aprovechan ese momento de más expectación y más sobre exposición a lo que es el lanzamiento de un iPhone, que ellos crean carcasas para ese iPhone, ¿vale? Entonces también es importante en nuestra estrategia de Paymedia aprovechar pues alguna estación, algún periodo en concreto para interconectarlo con nuestra marca y aprovechar ese Momentum. Luego ya por último tenemos un anuncio muy, muy sencillo, ¿vale? Es de la marca, bueno, de la marca Ofeo, sí, de la herramienta Ofeo. Una herramienta de la que ya os he hablado en un vídeo, ¿vale? Es una herramienta para generar anuncios sobre todo de e-commerce a nivel creativo. Es una especie de Canva, pero vitaminado para e-commerce, ¿vale? Y de hecho tenéis, como he dicho, un tutorial donde explico esta herramienta. Pero bueno, analizando el anuncio, la ubicación es Facebook Feed y el formato es imagen única. ¿Qué es lo que me gusta de este anuncio, de esta herramienta? Que el anuncio está 100% centrado en la conversión y en la oferta. Esto es un anuncio puramente retargeting con un descuento muy, muy, muy agresivo del 90%. Que además, como ya he dicho, tenéis un vídeo donde vais a tener ese descuento a través de mi enlace. Y nada, es un anuncio que está 100% centrado, lo vemos. Aquí lo vemos, alerta, 90% de descuento especial. Aquí 90%, aquí también lo vemos, 98 dólares, etcétera, etcétera. Utiliza muy bien la urgencia con un call to action. Aquí pone última oportunidad, aquí pone alerta, esta oferta especial va a acabar pronto. Y además, pues, las llamadas a la acción de obtener oferta. Aquí tenemos como las flechitas estas apuntando a la URL para que tú vayas a la landing page. O sea, 100% centrado en, oye, aquí hay un ofertón que te estamos ofreciendo. Date prisa porque si no, no vas a ser partícipe de esta oferta y no vas a poder comprar la herramienta con este descuentazo. Y aquí finaliza el análisis de los 5 mejores anuncios de Facebook e Instramatch del mes de septiembre. Dime qué tan parecido abajo en los comentarios, que así interactuamos un poco y también me dais vuestro punto de vista. Y ya sabes, si te ha sido útil el vídeo, has aprendido buenas prácticas para tus campañas de Facebook e Instram, para tus anuncios de Facebook e Instram, dale un fuerte like, que me ayudarás mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos. Y oye, si no estás suscrito, por lo que sea, estás despistado y no estás suscrito, botoncito rojo de suscripción, campanita, que así cada vez que suba un nuevo vídeo, pues te llegará el momento y podrás seguir aprendiendo y formándote sobre publicidad online. Un placer estar aquí, al otro lado de la pantalla. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.